Difieren entre sí las gentes sobre la naturaleza del amor, y hablan y no acaban sobre ella. Mi parecer es que consiste en la unión entre partes de almas que en este mundo creado andan divididas en relación a cómo primero eran en su elevada esencia, pero no en el sentido en que lo afirma Muhammad Ibn Dawud, dios y apiada de él, cuando respaldándose en la opinión de cierto filósofo dice que son las almas esferas partidas, sino en el sentido de la mutua relación que sus potencias tuvieron en la morada de su altísimo mundo y de la vecindad que ahora tienen en la forma de su actual composición. Sabemos todos que el secreto de la atracción o del desvío entre las cosas creadas está en la afinidad o repulsión que hay entre ellas, porque cada cosa busca siempre su semejante, lo afín solo en su afín sosiega, y esta comunidad de especie ejerce una acción que los sentidos perciben y una influencia que salta a la vista. La mutua antipatía entre los contrarios, la mutua simpatía entre los iguales, el ímpetu que enlaza las cosas parejas entre sí, son cosas que hallamos bien patentes en nuestro mundo. El poeta Yusufn Ibn Haroon, más conocido por Al-Ramadi, pasaba junto a la puerta de los drogueros de Córdoba, que era el sitio de reunión de las mujeres, cuando vio una muchacha que según dijo se apoderó de las entretelas de mi corazón y cuyo amor se filtró por todos los miembros de mi cuerpo, dijo. Dejó entonces el camino de la mezquita y se puso a seguirla. Ella tiró hacia el puente y lo cruzó camino del lugar que llaman el Arrabal. Al pasar entre los jardines de los Banú Marwan, Dios los haya perdonado, trazado sobre sus tumbas en el cementerio del Arrabal, al otro lado del río, vio a la muchacha que él se apartaba de las gentes, sin otro intento que seguirla, y entonces se dirigió a él y le preguntó, ¿qué quieres? ¿qué vienes tras de mí? Él le ponderó el gran tormento que por ella sentía. Déjate de esas cosas, le dijo, y no me busques la perdición. No puedes lograr tu intento, ni hay modo de conseguir lo que quieres. Me contento con mirarte, dijo él, y ella atajó. Eso sí puedes hacerlo. Entonces él volvió a preguntarle, oh señora mía, ¿eres libre o esclava? Esclava. ¿Cómo te llamas? Halua. ¿Quién es tu amo? Por Dios, antes sabrías lo que hay en el séptimo cielo que eso que me preguntas. Déjate de imposibles. Oh señora mía, ¿dónde volveré a verte? Donde hoy me has visto y a la misma hora, todos los viernes. Y añadió, y ahora, ¿te vas tú primero o me voy yo? Vete tú primero con la guarda de Dios. Partió ella camino del puente y él no pudo seguirla, porque a cada paso se volvía para ver si iba tras ella o no. Cuando hubo traspuesto la puerta del puente, corrió en pos de ella, pero ya no pudo encontrar su rastro. Dijo Abu Umar, que es el propio Yusuf Ibn Harun, por Dios, desde aquel instante hasta ahora, no me separo de la puerta de los drogueros ni de la arrabal, sin que haya vuelto a tener noticias suyas y sin saber si es que se la sorbió el cielo o si se la tragó la tierra. Pero por ella, mi corazón está más ardiente que un asco. Yo no paro de maravillarme de todo aquel que pretende haberse enamorado por una sola mirada. Ni atino a darle crédito, ni tengo su amor, sino como una especie de apetito carnal. No puedo concebir, en mi opinión, que tal amor llegue a lo más secreto del alma, ni penetre las entretelas del corazón. Jamás amor alguno prendió en mis entrañas, sino tras de mucho tiempo, luego de haber convivido largamente con una persona y de haber compartido con ella chanzas y veras. Y otro tanto me ocurre con el olvido y el deseo. Jamás he podido olvidar ningún afecto y la nostalgia que siento por cualquier antiguo pacto de amor me ahoga cuando bebo y me atraganta cuando como. Bien tranquilos están los que no son así. Yo no me he hastiado jamás de nada después de haberlo conocido, como nunca me he dado prisa en aficionarme a nada por un primer encuentro. Ni he deseado desde que nací cambiar ninguna de mis cosas, no ya solo tratándose de amigos y compañeros, sino incluso de cuantos utensilios usa un hombre, como vestidos, monturas, comidas y demás. Ningún provecho he sacado de la vida, ni desde que saboreé el amargo manjar de la separación de mis amigos, me han abandonado el pesar ni el abatimiento. Vuelve a mí sin tregua la tristeza y la agitación del dolor no cesa de llamar a mi puerta. El recuerdo del pasado me conturba cuando quiero empezar un nuevo periodo de mi vida. Soy entre los vivos un hombre asesinado por los insabores y estoy entre los mortales como sepultado por la desgracia. Pero alabado sea Dios de todos modos, no hay más Dios que él. Sobre este asunto he dicho en un poema, el verdadero amor no nace en una hora, ni da fuego su pedernal siempre que quieres, sino que nace y se propaga despacio, tras larga con penetración que lo afianza. Entonces no pueden acercarse a él abandonos ni menguas, ni pueden alejarse de él firmezas y aumentos. Confirma esto el que vemos que todo lo que se forma presto también perece en breve. Yo soy una tierra dura y pedregosa, reacia e insumisa a toda vegetación. Pero si algunas plantas afincan sus raíces, no han de cuidarse de que abunden las lluvias de primavera.